El día de hoy, que es 24 de septiembre, se conmemora la acción mundial contra el clima, contra el cambio climático. Entonces, desde nuestros grupos, Conciencia Ecológica y Acción Ambiental, que somos sanpedrinos, que estamos conservando las áreas naturales, propusimos hacer una manifestación artística para que los ciudadanos tomemos conciencia de cómo podemos cuidar y accionar a favor del ambiente. Así que, con la ciudad de Juli y nuestros amigos, estamos acá interviniendo este mural, con permiso, además, de la dueña del espacio, que también pedimos la autorización pertinente. Bueno, preguntarle a Julián un poco, explicarnos un poco de qué se trata, qué es lo que estamos viendo. Después, seguramente, lo veremos terminado, ¿no? El diseño salió en conjunto, principalmente por una idea de acompañar a Katia Ferretti. Bueno, ya que estoy los nombro al Topo, a Marcos, a Diana, a Mariana y a Katia y Magui, que somos los que pudimos estar acá. Y, bueno, los materiales los pusimos con lo que tenemos. Y, bueno, la representación gráfica sería más o menos lo que está pasando acá enfrente. Que, bueno, queremos que impacte en las personas y, bueno, que genere una emoción, ¿no? Bueno, se puede ver, bueno, un paisaje parecido a lo que, lamentablemente, nos toca vivir cada tanto, ¿no? El fuego, los animales, obviamente, son los que más sufren esta situación, ¿no? Sí, bueno, el fuego, adentro del fuego estamos representando lo que sería la vida y, por fuera del fuego, todo lo que sería la naturaleza muerta, ¿no? Así que, bueno, estamos disfrutando del día y pintando. Gracias. Bueno, en relación a lo que sucede, ¿no?, frente a nuestras costas y, bueno, todo el margen del río Paraná, una situación terrible que hablábamos un poco fuera de aire. ¿Hace cuánto? Ya un año y medio que estamos en esta circunstancia, ¿no? Casi un año y nueve meses que los fuegos no paran. Todo el delta de Paraná está ardiendo y lo importante a recalcar acá es que el humedal, que cuando exigimos que queremos la ley de humedales, necesitamos que se conserve la flora y la fauna nativa. Sin esa flora y fauna nativa también se alteran nuestra salud, sobre todo. Así que desde este lado estamos invitando a que se concientice y que entre todos podamos hacer acciones a favor del ambiente. Lamentablemente por ahí no se ha avanzado, por lo menos desde el ámbito político, en circunstancia o en concordancia con las diferentes acciones que se han promovido desde las organizaciones que están luchando, ¿no?, por todo este tema. Sí, nosotros hemos dado con alrededor de, hay más de 300 agrupaciones ambientales en el país, donde justamente hoy están todas movilizándose para esto, para que se visibilice, para que el Estado también se haga presente y diga qué medidas piensa tomar al respecto. No sabemos qué cantidad de hectáreas son las dañadas, qué cantidad de flora y fauna se ha perdido. Y lo otro muy importante para recalcar de los humedales, que son nuestro reservorio de agua dulce para que todos podamos también vivir saludablemente. Entonces es muy importante conservar estos relictos en buenas condiciones. En cuanto a la ley de humedales, bueno, está... Estamos esperando y deseosos a que finalmente se sancione. Tiene una parte, pero la otra todavía no, y entendemos que eso también tiene que ver con decisiones políticas que nos exceden, ¿no? Y hay intereses de unos pocos que no son los mismos de los ambientalistas que queremos conservar y restaurar la naturaleza, ¿no? Para vivir en armonía con ella, no simplemente es eso, ese es el mensaje.